La ciudad es el espacio común donde vivimos y ha de ser también un lugar de respeto y convivencia entre todos y todas sin excepción. Todas las personas somos peatones y una gran parte además hacemos uso de bicicletas y vehículos a motor. Ese respeto pasa por el cumplimiento de las normas de tráfico y la precaución. Solo así podremos evitar los accidentes y los atropellos en los que se ven afectados los conductores y sobre todo los colectivos más vulnerables. Peatones, ciclistas, personas discapacitadas o con movilidad reducida. Transitar por una vía o cruzarla indebidamente entre coches o cuando no tenemos preferencia de paso supone un gran riesgo para nuestra vida y la de otras personas. Mantener la atención en todo momento, evitar distracciones innecesarias y respetar el espacio de cada uno hará que estemos más seguros mientras circulamos por la ciudad. Y puede ser vital en caso de que se produzcan situaciones imprevistas. La precaución es muy importante a la hora de circular y realizar adelantamientos. Respetar la distancia de seguridad con respecto al vehículo que circula delante y guardar una distancia lateral suficiente al adelantar a otros vehículos es imprescindible, especialmente cuando se trata de bicicletas y motos. Precaución, civismo y respeto son la base para una buena convivencia. Poniendo un poco de nuestra parte, lograremos que Valladolid sea una ciudad más cívica y más segura. Convivir es respetar. Ayuntamiento de Valladolid